Saludos y bienvenidos a la Focke Radio Show, la bulla del público en vivo, señores, saludos y bienvenidos. Mira, hoy vamos a gozar un montón, señores. Hoy recibimos acá una figura querida por todo el país, por todo el pueblo, ya parte del equipo de la Focke. Aquí está Germán Gualdey. Germán Gualdey. Germán Gualdey. Qué difícil me la pusiste. Adelante. ¡Ey! 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 ¡Qué difícil me la pusiste! Ven para acá, Germán, ven. Al pasito. Arrancando hoy, me encantan los zapatos de Germán. Al pasito, ven, espérense. Tan duro esos zapatos. Siéntese por ahí. Al pasito. ¡Al pasito! Los zapatos de Germán llegaron adelante. Tan duro. Los zapatos de Germán llegaron a las seis de la tarde. Señores, denle un me gusta. Usted que lo está viendo en YouTube, hay una llamada millonaria. El número lo despre... Ahorita lo dice. Lo despegamos como mil pedazos, sí, porque había una vivato que... Corrían rápido así el video. Lo vamos por separado y después lo... Por separado, sí. Descifren ahí. Un aplauso para Germán, señores. Germán. 2024, ¿cómo te ha ido este año? Es que el 2024... Sí. Es que el 2024... En el 2024 lo pasé acotado con una gripe malísima. No, Germán. Germán. Ese fue el fin de año. Eso fue el 24, Germán. No, pero espérate. Escúcheme. Así fue que no recibió el año. De 31 para primero tú estabas mal. O sea, ¿entonces tú lo has gripado el año? Bueno, tú has gripado el año, sí. ¿Y dónde tú crees que se te pegó esa gripe? ¿Dónde se me pegó esa gripe? Sí. Esa gripe anda por donde quiera, mundial. Bien, bien. Es verdad, es verdad. Le damos mucha gente a esa gripe. ¿Y entonces tú no pensaste? Díantres, qué mala suerte. Yo vengo un 31 de diciembre, voy a recibir el año nuevo agripado. Qué mala suerte tengo. Yo pensé eso, sí. Pero si la gripe anda así, es que anda así la gripe. Claro. ¿Cuándo se te vino a quitar la gripe, Germán? Eso es profundo. ¿Cuándo se te vino a quitar la gripe? Porque ya van 10 días del año. ¿Qué día se te vino a quitar la gripe? ¿O tú todavía tienes gripe? Todavía la siento, la gripe. Ay, no. Está maloso, está maloso. Me voy a despegar. Sí, estoy maloso. ¿Y qué estás tomando tú, Germán? Mi hermana me compró pastillas de vitamina, pastillas de bacalao. Sí. Me hacía, me hacía distinto tese para gripe. ¿De qué eran los tese? ¿De qué eran los tese? Los tese. Los tese. Eran de mentajor, de la blanca. De mentajor. Canela, canela, le echaba limón. Bueno, el limón y la abeja. ¿Y tú eres mal bebedor? Porque yo soy mal bebedor. No, yo no. Yo a nadie me lo bebo, digo, un té raro. Ah, no, yo sí. Yo te bebo una patilla. ¿Tú sabes beber té entero con todo? Sí. Yo me bebo el té entero con la patilla que ella me da. Germán, pero tú eres de la persona que cuando tiene gripe, ¿se le va el apetito o come mucho? Yo como, como quiera me da apetito, aunque tenga gripe. Germán, una cosa. En un momento que las redes sociales, señores, le ha brindado la oportunidad a nosotros los del barrio. Hay un italiano ahí guillado, pero es un guaguaguay desgraciado. Le ha dado la oportunidad de nosotros tener una voz, de tener presencia. Antes era un grupito. No imponían las cosas, los periódicos, la televisión, las radios. Entonces, personajes como Germán Waller y sin redes sociales, era imposible uno conocer este tipo de personajes, de gente así tan chévere y orgánica. Pero llegó un momento en donde hiciste una entrevista con tu familia, dijiste que ya no quería la fama, quería salirte de todo esto. ¿Tú mantienes eso? ¿Si lo mantengo? Sí. Sí, yo lo mantengo. Yo hago video en el barrio. Espérate, Ben. En Wallet. Espérate, para que tú me entiendas. Si tú mantienes esa posición de que no quieres fama. ¿Tú quieres fama o no quieres fama? Quiero fama todavía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me gusta la fama, deja mucho dinero. Eso. Ok. Llegó un momento en que había mucha fama y luego, pum, te apagaste y volviste a limpiar zapatos. ¿Qué pensaste tú, mano? ¿Qué pensé? Yo pensé, bueno, no voy a volver mal a la red, me voy a quedar limpiando zapatos ahora. Oye, el bobo, ahora. ¿Y qué te decía la gente cuando te veía limpiando zapatos? La gente me decía, Germán, tú tan viral que estás, volviste a limpiar zapatos. Yo le dije, la vuelta de Dios es perfecta, yo vuelvo. ¡Oh! ¡Oh! Y aquí está Germán, señores. Germán, ¿y qué pasó entonces? Que tú limpiando zapatos dijiste, yo voy a dejar esta vaina y voy a volver de nuevo para las redes. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo retomas eso? ¿Cómo regresas para las redes? ¿De qué te hizo regresar? Nosotros estamos bien. ¿Cómo regresas para las redes? Sí. El mudo bubú me trajo a las redes. ¿Quién, quién? Y tres seguidores más de él. El mudo bubú. Ya tú sabes. ¿Y qué ha pasado con tu sobrina? Porque mira, yo estaba en Barcelona y cuando vi el problema con Carvajal, yo llamé al Carvajal. Le digo, Carvajal, ese proyecto tan lindo no lo desbaraten. Yo en Barcelona, que no debí estar pensando en ustedes, sino en una paella. Tú sabes, uno va a llegar al fin. Y llamo a Carvajal, digo, no desbaraten ese proyecto, hablen. Porque la sobrina tuya tenía una noción del dinero, de la vaina, tú sabes. Yo respeto eso, no sé de contabilidad de ustedes. Pero entonces, la familia tuya ahora, ¿qué posición tienes? Porque si hay cuarto, entonces, ¿qué pasa con tu familia ahora? Ahora es mi hermana que me atiende, una evangélica. De los cuartos de la limpia que yo hago, cogemos mi timita, lo que joseo en la calle, mi timita. ¿Y por qué tú tienes que darle la mitad a ella? Si ella es tu lado. Porque ella lo cuida, él hay que cuidarlo. Ella es la que me cuida, me lava, me lleva al hospital, hace de todo conmigo. Claro. A ella que tengo que darle los cuartos. Hay una cosa, Santiago. Hubo una vez, en una entrevista, que él estuvo hablando de que antes de la fama, a él no le daban una buena pieza del pollo. Y que después, que él se hizo famoso, le daban de a dos y de a tres piezas. Mira, me daban de a cuatro piezas, de cinco piezas, hasta de seis piezas de calde. Mira, ¿y ahora cómo es? ¿Cómo es ahora? ¿Cuántas piezas del pollo te están dando? Ahora, ahora mi hermana me da lo mismo, cinco piezas, cuatro piezas. Sí. Pero cuando volviste a la limpiabota, ¿te quitaron un par de piezas? Cuando volví a la limpiabota, no me quitaron un par de piezas, la misma pieza me daba mi hermana. Ah, pues está bien. Lo tiene bien atendido. Germán, Germán, ¿cómo te está llegando en el amor? ¿Conseguiste novia? En el amor, el plátano ya se para, gracias a Dios. Duro ahí. ¿Qué tú hiciste para lograr que el plátano se parara? ¿Quién te ayudó a que el plátano se parara? A que el plátano se parara. Esto se va a poner color negro. Yo pensé en chica, me vino en cuenta a pensar en chica, y ahí el plátano se puso hacia el cielo de una vez. Y cuando tú viste que ese plátano se puso para el cielo, tú hiciste una fiesta, cantaste, ¿qué tú hiciste? Nabil, ella es la indicada. Yo canté el chucuchá. Déjenme cantárselo. Yo canté, chucuchá, 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 chumamá, chachachá, chucuchá, chucuchá, el hijo de mamá. Turubéquite. Germán, yo vi un video viral tuyo donde tú decías cosas materiales que te faltaban. Ajá. Ajá. ¿Qué hace falta esto? ¡Ay, Dios mío! El mejor video. Dele no me gusta, yo sé, dele no me gusta, yo sé que te están abusando, dele no me gusta. ¿Qué te hace falta ahora? Pide por tu boca, a ver si a los foques radio te concede parte de esos deseos o de esas cosas que te faltan. Materiales, dale, ¿qué te falta ahora? Me hacen falta tenis. Diablo, de nuevo. David. Los tenis, ah, no, los tenis que yo tengo, yo los cogí un número menos, eran ocho los tenis. ¿Y qué pasó? Eran siete, que diga los tenis. Y tú eres ocho. Y yo soy ocho. Ajá. ¿Y cuándo te lo ponías? Los cogí siete, me quedan apretados de los cinco de hoy adelante. Ok. No me sirven los tenis. Ok, pero ¿qué te hace falta? ¿Qué te hace falta, vamos? ¿Qué te hace falta? Me hacen falta tenis. ¿Qué más? Pantalón. Franela. ¿Qué más? Bocel. El atuendo completo. La pista completa. Me hacen falta una toalla para secarme. Me hacen falta chancleta para ir al baño a bañarme. Sí. De goma, de goma, de goma. ¿Qué más? El jabón. Me hacen falta jabón blanco. Pata de dientes. Pata de dientes. ¿Qué más? Me hacen falta... Pata de dientes. Pantalones finos. Pantalones finos para ir a la iglesia. No, pero Dios recibe a uno como quiera. No tiene que haber pantalones finos. Sí, es para ir a la iglesia con los pantalones finos. Pero tú podías en jean y Dios te recibe. Sí. Es que a la pastora no le gusta que vayan así a jean. Ah, pues una pastora RT. Ven acá, en esa iglesia no pasan una ofrenda. ¿Y los bozels? ¿Dónde te faltan bozels? Sí, me hacen falta bozels. Ajá, ¿cuántos? Me hacen falta como... Más o menos. Veinte bozels. Veinte. Ah, pero tú andas en boxeel todo el día, entonces. Dile, para cambiarlo, para cambiarlo mucho. Es para cambiarlo uno a uno. Estoy asociando uno, me pongo el otro y así. Sí. Germán, ¿y los zapatos? ¿Quién te consiguió esos zapatos? Ah, pero esos son los... Esos son los puntú. Los puntú que tiran patas así. ¿Eso te quedan bien, verdad, Germán? ¿Te quedan bien eso? Los pinchanubes. El atracador. ¿Qué size son esos? El atracador. Esos son ocho y yo calzo siete. ¿Cuántos? Los deos quedan hasta ahí, los deos. Mi amor, tú dijiste ahorita que calzaba ocho y que los tenerán siete. ¿Te has cruzado? Sí, 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 eso es, eso es. ¿Por qué se confundió? Yo calzo siete. Ajá. Pero tengo que coger los ocho. ¿Por qué? Número más. ¿Por qué? Para que no te apriete. Para que no me apriete. Ah. Ok. Los cálculos. ¿Qué es lo que tú más deseas ahora mismo? Así, tu sueño, tu gran sueño, Germán. Mi gran sueño. Sí. Mi gran sueño es ir a todos los países. ¿Quieres viajar? ¿A todos los países? A todos los países. Tú tienes visa. ¿Pero a buscar qué? ¿A buscar qué, dime? No tengo visa. ¿Pero a buscar qué para los países? ¿A buscar qué? A buscar piletas de cuartos y muchos cuartos, con todos mis seguidores que están allá. Ok. Menciona un país, el primero. Nueva York. Ajá. ¿Cuál más? Nueva York, Italia. Ajá. Exacto. Costa Rica. Ajá. Espérate, Costa Rica, ¿quién te menciona ese país que Costa Rica a ti? Es Costa Rica. Sí, ¿quién te habló de Costa Rica a ti? A mí me lo mencionan en Gualey, Costa Rica. Oye. Y cuando te lo mencionan, ¿qué es lo que te dicen que hay en Costa Rica? ¿Qué te dicen que hay en Costa Rica? En Costa Rica. Ajá. A mí me dicen que hay muchas cosas bonitas en Costa Rica. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Por ejemplo? Hay de todo bonito en Costa Rica. Sí, pero ¿el qué bonito? ¿El qué? Mujeres bonitas como ella. ¡Ey! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ey! Pero es dominicana, ¿eh? Pero fue un ciego que te dijo eso en la calle en Gualey. No. Fue un ciego que te dijo de qué. Hay mujeres lindas en Costa Rica como Vitaly. No, no fue un ciego. Ajá. Que me quedé mirándola y vi que es linda. ¿Qué? ¿Qué es vital y es linda? Otro país. Viste que es linda. Otro país que tú quieres visitar. Quiero conocer. ¿Tú quieres ir para Haití? No. En Haití está un matador. No, no, no. ¿Por qué tú no quieres visitar Haití? Que está despegado ahí. Está cerca. Está cerca. Puedo volver el mismo día. Puedo volver el mismo día a Haití. Puedo volver el mismo día a Haití. ¿Y tú te gusta? La visa te va a dar propio. Sí, sí. Quiero ir a Haití. Es que se me va la guagua. Me fritó. Ajá, ajá, ajá. Tú vas, Germán, si tú quieres. Conoce Haití, Pechambil, Vaina, Puerto Príncipe, todo eso. Va, va y conoce y ve a ver. Pero hay unas bandas ahí. Hay unas bandas. Ah, sí, también. Pero hay unas bandas ahí, Germán, que ven con sus zapatos. Bueno, me he echado un mano de una vez. Germán, si en Haití te agarran y te secuestran y piden 50 mil pesos para recatarte. ¿Tu familia lo tiene? Mi familia lo tiene, 50 mil. Sí, para recatarte. Sí, 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 sí. Si te agarran, una banda de esas. Bueno, no lo tienes, no mi familia. Bueno, no, la pregunta es, Germán, si te agarran allá, ¿a quién tú llamaría para que traiga esos 50 mil? ¿A quién tú llamas de una vez? Pulano, tráeme 50 que tú llamas Ravo. ¿50 mil? Que te puedo dar ese dinero. ¿A quién tú llamas? ¿A quién tú llamas? Yo llamo la hermana mía. ¿Qué tú le dices? Hermana mía, me tienen secuestrado aquí, ven con los 50 mil pesos, para que esta gente me suelten. Germán, no hay. A los Fokers. A los 50 mil, a los Fokers. No, no, yo te recato. ¿Y dónde está a los Fokers? A los Fokers. A los Fokers. ¡Qué cruz del diablo! A los Fokers. A los Fokers. Yo sé que Vitaly te parece bonita. Si tú tuvieras que llevar a Vitaly a cenar, ¿qué fuese la primera comida que tú le das a ella? ¿O dónde la llevaría? Para enamorarla, para que ella se enamore de ti. ¿Qué tú le brindarías de comer la primera vez? ¿La primera vez? La primera vez. ¿Qué tú le darías de comer? Le brindaría sopa de pecho. Yo amo la sopa. A mí me encanta la sopa. Es buena la sopa de pecho, ¿verdad? La de pecho. ¿O qué le está gustando? ¿Le está gustando? ¿Qué más? ¿Qué más? Sopa de pecho, orego andule, ensalada rusa. Me gusta. Y una ensalada bien bonita con lo de todo. ¿Y de postre qué tú me vas a dar? ¿De postre? Con posta, maicel, insuri, chaqueta de leche. Germán, Germán, Germán. Mira, algún piropo para Vitaly, por ejemplo. Algún piropo para Vitaly. ¿Eh? Un piropo bonito, así como que yo voy pasando así por el barrio. Pasaría a ella. Y tú estás limpiando. Yo voy caminando, yo voy caminando, así que. Un piropito, un piropito. Porque el gente ve, mi amor, para darte el toma. ¡Ey! El susto que yo he cogido. Yo he cogido un susto, mira. El susto. Hermán, ¿de qué equipo tú eres aquí? Las águiles, el escogido, Lisei. Yo soy liseíta hasta la taza. ¡Eso! Sangre azul. ¿Cuál es el nombre de un pelotero del Lisei? ¿Del Lisei? Sí. Bueno. ¡Ay, me la puso difícil! No sé el Lisei, la bala, Lisei, las águilas, el escogido, las águilas y vayas. ¿Y de qué color es el uniforme del Lisei, la gorra? El uniforme del Lisei, la gorra, azul. Ok. ¿Cuáles son los equipos de la pelota invernada? Ya lo dijo ya. ¿Lisei, el escogido, águilas, cuál es más? Lisei, el escogido, águilas, las águilas y vayas. Van cuatro, van cuatro. ¿Cuál más? Cuatro. Faltan más. Las águilas y vayas. Las águilas y vayas. Los leones. Los leones, el escogido. Los toros. Los toros. Del este. Y los tigres. Y las estrellas. ¿De dónde son las estrellas? ¿De dónde son? Las estrellas. Son del éter. Son del éter. Son del éter. Son del éter. LeBron James o Michael Jordan. ¿Cuál es mejor? LeBron James o Michael Jordan. ¿Cuál es mejor? LeBron James o Michael Jordan. ¿Cuál es más duro? LeBron James o Michael Jordan. Michael Jordan. ¿Por qué? El mejor. Porque el mejor. ¿Por qué el mejor Michael Jordan? Porque a usted a la pelota lejísima. El mejor, Helman Gualey. El mejor. Helman, pero Michael Jordan no está en el I6, ¿verdad? Michael Jordan no está en el I6, ¿o sí? No, Michael Jordan no está en el I6. Dios mío, ¿qué va a rato? Es juega banque, claro. Juega banque, claro. Es banque, ¿lo dijo ahí? No me lo confunda. ¿Cómo te ha puesto tenis Jordan? Tenis Jordan. Hablando de Jordan, ¿quién es ocho y medio aquí? Ocho y medio. Sí, ocho y medio. Isaac, busca mucho. No, no, tú no, gaste tranquilo. Dale tranquilo. Yo me dices, pero. ¿El de la esquina es? No, pero espérate. Es el de la esquina, ahí. Allá arriba, arriba. Pero espérate. Pero tú, viendo a Germán con esos zapatos. Germán no se va a mudar conmigo, tranquilo. Él me ha iniciado. Tráelo, déjame ver. Déjame ver. Es que déjame ver, tú da ver. Sí, loco, porque mírame. Me lo dieron un sal más pequeño. Quítate un tenis de ese, déjame ver. Quítatelo. Ale como cenicienta. El diablo ni se ve. Ay, Dios mío. Están los croquis de Roche. No se ve, mira. Están los croquis de Roche. Son ocho y medio. Son ocho y medio. Sí, ocho y medio. Pájame, doctor. A ver, lo ven tú con esos lentes, loco. Mira, doctor, son ocho y medio. Ale como cenicienta, si le queda. Espérate. Ocho y un punto cinco. Ocho y un punto cinco. Sí, ocho y medio. Se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó. Se lo llevó. Ponte eso. Mierda. Se fue cansado y montado de aquí. Ponte eso, ven. Eso lo dieron medio guay, ¿no? Eso solo de él, eso. Háblanos de esos tenis, Santiago. No, Isaac. Porque son unos J Balvin. Pero esos tenis son tuyos para votar. Son los tenis de J Balvin. Toma, pon eso ahí. No, no, llevas, llevas. Llévaselo. Que esos son para los fines de semana. Ey. Señores. Ey. 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 Hay uno que prende. Isaac, ya. Prende uno. Los tenis de J Balvin. Pero mira que fueron. Felicidades. Cambió todo ahí automáticamente. Ahora le voy a cantar a Juanito Alimaña. Dale, dale. Dale. Y piedra cae en el sin y ahí vamos a ver que te soy saúl. Dale. Y piedra cae en el sin. La cama toda con el print. Pensaban que de Germán era el fin. La mala vida la metí en el maletín. Ey. Te besé que me caío. Pero gracias a papá Dios que nunca me rendío. Dicen que soy malagradecido. Unos me humillaban. Otros me maltrataban. Gracias a Carvajal que mi vida cambiaba. Con par de videítos la fama llegaba. Tengo recuperación para el que no confiaba. Piedra cae en el sin. La cama toda con el print. Pensaban que de Germán era el fin. Pero me quité. Ese no es Germán Gualeo y ese es el secreto. El famoso. El mejor. El mejor es el mejor. Ya. Germán, ponte el chaleco. Germán, ponte el chaleco. ¡Eo! Germán, con ese talento que tú tienes para cantar, ¿no has pensado entonces también incursionar en el canto a los más músicos urbanos? Porque tú lo acabas de hacer. Él lo hizo. Yo lo hice. La pregunta es si ahora va a más temas, Germán. A grabarte un demoncito, un demoncito, un tema nuevo. Quisiera grabar. Hombre, no. Un tema nuevo. ¿Tú quieres grabar un tema nuevo? No, eso está bien ahí. Está bien ahí. Está bien ahí. Pero dejas mucho dinero. Igual, así. Le voy a cantar a Juanito Alimaña ahora. A mí, Germán. Cuando te hiciste la entrevista para Crow Studio, saluda a Toxicrow, un abrazo. Que es un muchacho que hace en los podcasts. Que tú, que te dijeron, ¿tú sabes por dónde va esta entrevista? Tú dijiste a los Focas, que tú hiciste de qué. ¿Qué fue lo que tú pensaste ahí? Es que es por la barriga que yo me pongo así. Se sofoca. Me sofoca, se sofoca. Tengo la barriga que llegue. La tengo como así, la barriga. ¿Pero por qué tú si te di qué? ¿Por qué? Era el que me estaba como asfixiando. Ajogando. Estaba como, estaba jugando. Pero tú no estabas haciendo cardio. Tú no estabas sentado en una silla. Era un muchacho. No, pero por la barriga me pongo así. Que la tengo muy grande. La corría apretada también, la corría apretada, ¿verdad? ¿Y tú no haces ejercicio, hermano? Estoy haciendo con mi hermana. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué ejercicio tú haces? ¿Qué ejercicio? Y mi hermana caminamos. Ajá. ¿Y qué más? ¿Dónde? Caminamos por la iglesia por allá de Gualey, la iglesia de Santa Ana. ¿Qué tiempo caminamos? ¿Qué tiempo caminamos? Duramos dos horas caminando. ¿Dos horas? Es para que te atapó. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es un viaje de güey. Dándole la vuelta en Santa Ana. El valor límico y vuelve para Gualey. Dándole la vuelta en Santa Ana de Gualey. Ah, dándole vuelta allá al Santa Ana. Dándole la vuelta en Santa Ana, sí. Pero dos horas caminando. Pero los dos juntos dan vueltas. Ahí puede llegar así. La prima tuya seguro se sienta ahí y te deja caminando solo. Con dos horas caminando. No, caminando, sí. Caminamos en el Santa Ana, ahí, ahí. Herma, pero para tú rebajar, tú no tienes que caminar tanto. Tú lo que tienes que hacer es hacer dieta. A ti te gusta mucho comer. Tú tienes que comer ensalada. ¿Te gustan las hojas? Tú ya no te puedes comer cuatro piezas de pollo. ¿Cómo es? Que si te gusta la ensalada y todo eso. Ah, sí. La soja, el brócoli. Sí, me gusta todo eso. Pero no puedes comer cuatro piezas de pollo. Tienes que ser pura ensalada. No, pero el pollo está bien porque es proteína. Sí. Pero ¿cómo tú te comes el pollo? ¿Frito, no? Ah, bueno, frito. Yo me lo como frito y guisado. Sí. ¿Y así es que tú haces dieta? Así es que hago dieta. Para engorrar la barriguita. Tú tienes que comerte ahora a la plancha. ¿El qué? Tienes que comerte el pollo a la plancha si tú quieres rebajar la barriga. Y que te lo cocinen a la plancha. Sin sazones, sin grasa. Mira, sin grasito. Oye, sin sazones. Sin habichuelas. Sin aceite. Hago un ejemplo aquí de ejercicio. ¿Cómo es ejercicio, Germán? Párate bien. Ejercicio. Y el pasito ahí. Sí. ¿Cómo es que tú haces? ¡Ay! Y tú te pasas dos horas corriendo así, Germán. Caminando así. Otra vuelta, otra vuelta, Germán. Otra vuelta, otra vuelta. Dos horas cómodos. Dos horas caminando. Dos horas cómodos. Dos horas. Dale, 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 negro. Halo con el man. La posición. Oye, la posición de correr para hacer ejercicio. Atención a lo que prometieron comenzar a hacer ejercicio, Negrán. Levante la mano. La posición de hacer ejercicio. Dale. Mano arriba. ¿Cómo que tú lo haces, Germán? ¿Cómo que tú lo haces? Tú, tú. Germán, ¿por qué la mano arriba? ¿Qué significa la mano? ¿Eh? Las manos aquí, ¿qué significan? Hace que caminan mucho. Corren mucho. No, es así. Ah, sí. Así. Corre, mamá. Corre ahora. ¿Cómo que corre ahora? Ah, es así. Por eso es que él corre con sí. Así está mejor. Así. Y tú no llegas a un momento que tú tienes que como que brincar o haces el padillo. Con los zapatos no lo hagas. A ver, sube el pasillo. Con los zapatos no. Mírame. La provincia que más te gusta del país. ¿Tú has visitado provincia, Iván? Nunca he visitado provincia. ¿Cómo que no? Si haciendo fiesta tú fuiste a píle de sitio. Baní, Baní. ¿Pero sabes las redes? Tú no has ido a ningún río, una cascada, tirate. ¿A qué campo tú has ido? Nunca he ido a Jarabacoa. Ok, pero no hay una provincia que te guste. Fuera de aquí de la capa. Baní, San Cristóbal, San Pedro. Monte Cristi. Santiago. Germán, ¿qué campo te gusta? Monte Cristi me gusta más. ¿A qué campo te gusta? Monte Cristi, yo soy de Monte Cristi. ¿Dónde fuiste a Monte Cristi? ¿Dónde fui? Sí. ¿A la playa? No. Yo fui con Carvajal cuando estaba en las redes. Ah, ok. ¿Y qué viste con Monte Cristi? ¿Qué te gustó de allá? Monte Cristi. Ajá. Yo vi... mucho negocio. Ok. Es verdad. Es mucho negocio. Hay mucho negocio, ¿verdad? Mucho negocio. El juez, mi negocio. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Hay mujeres bellas en Monte Cristi. Ella es de Monte Cristi, Vitaly. Ella nació allá. Hay mujeres lindas allá, ¿verdad? Por eso me gusta a ella, el que es de Monte Cristi. Ah, uy. ¿Crees que bonito se ríe? Vitaly, Vitaly, tú que eres una mujer humilde, tú le darías una oportunidad a Germán de conocerlo, si tú no tuvieras esposo. ¿De conocerlo? De conocerlo, tratarlo, si tú no tuvieras esposo. Claro, él es una persona muy... ¿Es Germán? Yo a ti también. Toma. Toma. Ya empezó el amor ahí, señores. Vitaly, ¿a dónde tú llevarías a Germán en la primera cita? A bailar bachata. Hermano sabe bailar bachata. No sabe bailar bachata. ¿Qué no? ¿Qué sabe bailar? Y de en bau, Germán, y de en bau. Merengue. Merengue. Vamos a darle. Con los aplausos, vamos. Papá. 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 Ah, pero baila bien. Baila bien, baila bien. Te tengo miedo a los zapatos. Entonces, lo lleva a bailar en reggae. Él dio la vuelta y los zapatos no. Los zapatos no. ¿Cuál es la persona de más edad que hay aquí? De más edad. He visto personas de... Del público, del público. La señora. ¿Cuántos años te tiene? ¿Quién la supera a ella? ¿Quién? Mira a ver, Isaac. 4'8. ¿Quién la supera? Mira a ver, Isaac. ¿Quién supera a... ¿Cuánto tiene la boya? 50. 49 a ella. ¿Quién tiene 50? Es con cédula en mano, ¿eh? Hay que enseñar cédula. 49. ¿Y usted 50? Espérate, espérate. ¿Y aquí cuánto tiene? 5'8. ¿Cédula en mano tiene ahí? Sí. 58 aquí. Ven, baja, Isaac, aquí, ven. Espérate. ¿Cuánto tiene? Venga para acá. 58. Que me agarre, que me agarre. Sí. ¿Ese es el que produirlo? Nació en él. Generación a los foques. Abril de 66. 66. Le quitamos 50 y le dejamos 8. Un aplauso, niños. Eso. Señores, denle a me gusta este video, comenten si les gusta este nuevo formato de los foques radio. Saludos para... Extrañamos la cabina, pero queríamos el contacto. No, 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 no. ¿Cómo tú ves este formato de...? Este formato está real, real. Bien bonito. ¿Qué te gusta más, aquí o cuando estamos allá en el edificio rojo? La cabina. Me gusta más... Déjame ver, déjame ver. Déjame ver bien, primero. Ok. Me gusta aquí más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay muchos seguidores míos y seguidoras que los quiero mucho. ¡Ay, qué lindo! Y los huevos profundos del corazón. ¡Ay, qué lindo! ¡Gelma! Si tú fueras presidente por un día en República Dominicana, ¿qué tú cambiaría del país? ¿Me cambiaría del país? Sí. Yo cambiara... ¿Una cosa cambiaría del país tú? ¿Una sola cosa? ¿Una sola cosa? Yo cambiaría el costo de la vida. Ajá. El costo de la vida. El costo de la vida. Pero así, de un fotazo, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo se lograría eso? ¿Cómo se lograría? Ajá. ¿Qué es el costo de la vida? El costo de la vida, que está toda la cosa cara. Ajá. Si yo fuera presidente, bajara toda la cosa que está cara, la pusiera a precio cómodo. Ok, una sola... ¿Qué cosa está cara? Un artículo, un artículo. Baja un artículo de precio. ¿Un artículo de precio? Sí. ¿Lo bajaría? Un para importante. Sí, para ti. ¿Para la población? Un artículo, un supermercado. Algo que está muy caro y tú quieres que esté más barato. De las compras que hacen en tu casa, que es lo más caro. Algo que te guste mucho. Yo bajaría. Analizando. Déjelo analizando. Son tantas cosas, señores. ¿Y qué presidente es este? ¿Qué se le fue el día? No, espérate. Estoy pensando primero para ver lo que voy a decir. Tengo que pensar bien primero. ¿Qué presidente es este? ¿Qué bajarías, Germán? ¿Qué artículo tú bajarías? ¿Qué artículo yo bajaría? Sí. Que sea para ti importante, ¿verdad? Mira, Germán, tú estás en el supermercado y tú vas a comprar. Y tú dices, a mí me gusta mucho esto. Pero, diablo, qué caro está esto. ¿Qué artículo tú bajarías que no sea tu cabeza? ¿Qué artículo tú bajarías que no sea tu cabeza? Yo bajaría el ñame blanco. El ñame blanco. Mira, estábamos buscando. Acá, el ñame, no sé. Vamos a averiguar cuánto está la libra, el ñame. Sí, está muy caro. El ñame blanco está a 50, la libra y a 40. Acá, acá, acá. ¿En cuánto tú lo pondrías, Germán, el ñame blanco? ¿En cuánto lo pondrías? Si está a 50 y a 40. Lo pondría. El ñame blanco. A ver qué fue eso. Germán, presidente. Germán, presidente. Germán, presidente. Germán. Otro artículo, Germán. No, 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 otro artículo. Una ley que tú cambiarías. Una ley, cambia una ley. ¿Una ley? Sí, tú con un dedito. Pa, esa ley. Vamos a cambiarla. Yo cambiaría una ley. Sí, una ley. Sí, Germán, una ley. Aquí es más tiempo ahora. No déjelo tranquilo, que es un gran abogado. Esta coge más tiempo ahora. Es un tipo democrático. Germán, un tipo de Estado, de derecho. Sí, sí, sí. Dale, ¿qué tú cambiaría? Yo cambiaría el coto de la vida. Sí, es una maldita ley, gente. ¿Una ley? Sí, es una ley. No es el coto de la vida. Ya tú, ya tú vas a ter ñame. Una ley como es, una ley. Una ley, un ejemplo. La ley del horario. Si pasa un semáforo, te ponen una multa. Anda sin cinturón, sin matarte a una gente. El horario de bebida. Si te agarras con un tabaquito. Ay, ya. ¿Qué tú cambiaría? Yo cambiaría el horario de bebida. No, que tú no bebes. No te llevas de... No, pero hay que preguntarle por qué. ¿Por qué tú no cambiaría el horario? El horario de bebida. No, no te llevas de eso. Vamos a traer. Porque se llevó de doctor. Déjalo con los artículos. Déjalo con los artículos. Déjalo con los artículos. Eso es lo que yo me... Quiero artículos. ¿Qué otro alimento tú le bajarías el precio? Otro más. Tú siendo presidente. ¿Le bajaría el precio? Sí. La papa... ¿A cómo está la papa? La papa está a 40 pesos. ¿A 40? ¿A cuánto tú la pones? Yo la pondría a 15. ¿A 15? A 15. A 15 pesos. Ajá. Para que el pueblo coma, señores. Una pregunta. Si tú te consigues una novia seria. Ay, ay, ay. De esa que uno ve la Dobón, el garrito de la mano. No, la Dobón, pónganle una pauta. Garrito de la mano, así. Si ella quiere dormir en la casa tuya, ¿te deja a tu hermana? Mi hermana no acepta a todo el mundo en la casa, ¿no? Te complica ahí. Tú pones la mitad de los cuartos. Tienes que conocer a la muchacha, ¿verdad? Tienes que conocerla. Tienes que conocerla primero. No, pero tu hermana te la acepta, tu hermana. No me la acepta, ¿no? ¿Y cómo tú negocias eso con tu hermana? ¿Tú quieres dormir abrazado? Tiro la acepta. Ajá. ¿Qué tú le dices a tu hermano? ¿Cómo tú negocias eso con tu hermana? ¿Cómo tú le dices a tu hermana? ¿Tu novia? Yo le digo, hermana mía. Ajá. Yo quiero comprometerme con esta novia. Ajá. Pero tenemos que ir a la casa de ella, yo y tú. Ajá. Para yo conocer a la familia. ¿Y qué da tantas vueltas? Ella. Claro, y conocerla a ella. No, ella dice, yo quiero dormir con mi novio. Eso es así. Yo quiero dormir con mi novio. No tú en casa de ella. ¿Ella en tu casa? En tu casa, sí. Yo quiero dormir con mi novio. Yo quiero dormir con mi novio. ¿Cómo tú hablas con tu hermana para que te deje la jeva? Dormir con ella. Sí, que ella quiere dormir allí en la casa contigo. Ah, ok. Le pido permiso a mi hermana. ¿Cómo tú le dirías a tu hermana? Yo dormí con ella. Tu hermana está aquí, mira, mirando aquí. Dice, hermana, dale. Pídele permiso a tu hermana. La cámara, la cámara, la cámara. Hermana. No, ¿cómo tú le dices a ella? A tu hermana. ¿Cómo se llama a ella? ¿Cómo se llama a ella? Ah, yo le digo, Carmen. Porque si una novia y quiero dormir con ella. Sí. ¿Y ya? Tú me aceptarías dormir con ella. Ajá. Y ella me dice que sí, yo duermo con ella en la casa. ¿Sí dice que no, Germán? No, no, no. ¿Sí dice que no, lo duermo con ella? No, claro. No, pues tú tienes ganas de dormir con ella. Tú tienes que convencer. Mira, yo soy Carmen y yo te digo a ti, no, Germán. Tú no puedes traer a esa mujer a la casa. Tengo yo que conocerla primero. ¿Qué tú le dirías a Carmen? Mira, ¿ese Carmen? Ese Carmen. Ajá. ¿Tú le dirías a Carmen? Dime, Germán. Tengo que dormir con ella, porque ella es mi novia. No, no, porque tú no puedes dormir el primer día con tu novia. ¿Qué tiempo ustedes tienen de novio? ¿Qué tiempo? Sí. Yo y ella. Sí. Tenemos un mes. No, ¿y quién fue que dijo que quiere dormir contigo? ¿Tú le dijiste a ella o ella te dijo a ti que quiere dormir contigo? Fue ella. Ah, ya fue ella que me dijo. Ella, ¿y no es muy rápido, Germán, para dormir contigo? ¿Y no es muy rápido? Muy rápido. No es rápido, si ella quiso. Yo duermo con ella. Tiene un mes ya. ¿Tú conociste la familia de ella? Cuando viene a ver una mala mujer y nada más quiere sacarte dinero. ¿Tú quedas con los cero cuando duermes con ella? ¿Qué es lo que van así acotados? Porque ella puede acotarse en su cama y tú en tu cama. Es que ustedes van a hacer acotados. Espera, ¿tiene esposo, Carmen? ¿Carmen? Sí. Sí. ¿Ella puede dormir abrazado y tú no, entonces? ¿Ella puede dormir abrazado y yo no? Sí, pues no se vale así. Esa es su casa, la casa de ella. No va a dañar esa relación de nuevo tú hoy. Carmen es una hermana mía, que es Angélica. Sí, pero ¿tiene esposo y yo no? No, no, tenía esposo. Ah, está, ya no tiene. Ahora mismo no tiene. Ahora, ella es la que me atiende a mí, es un hermano mío y ahora es la sobrina mía. Ah, pues viven más personas en la casa, viven más personas en la casa. Sí, digo que hermano mío, yo, Carmen y una sobrinita mía. ¿Y tienen condiciones especiales ellos? ¿Todito? Bueno, dámelo tú. La sobrina mía especial, igual que yo. Ok. Ok, ¿el hermano tuyo no se pone tu ropa? No. ¿Ni tú la de él? A mi hermano no le sirven mi ropa, ni a mí la de él. Ah, gracias a Dios. Gracias a Dios. Si le sirviera la ropa de él, ¿tú te la pusieras? Si le sirviera la ropa de él, yo me la pusiera. Y si le sirviera la mía, yo no dejaría que se pusiera la mía también, porque somos hermanos. ¡Ey, señores! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Herman, ¿cuál ha sido el día más feliz de tu vida? La felicidad, señores, la gente cree que la felicidad es continua. ¿Hay momentos felices? No, momentáneos. Es momentáneo. Cuando el atracador te quita el iPhone. Esa es felicidad para el atracador. Cuando te llegan esos números de Westerinho y Calibre Pre, cositas así. Esos son los momentos felices. Cuando por un me gusta te dan 100 dólares a los fogos, cositas así. ¿Cuál ha sido el momento, el día más feliz de tu vida? El día más feliz de mi vida. Sí. Que Carvajal me trajo a las redes sociales. Ajá, ya. Y ahora que me siento orgulloso de volver a las redes sociales, yo le agradezco a todas mis seguidoras y seguidores por yo estar en las redes sociales. Ok. ¿A quién tú le agradeces más? ¿A Carvajal o a Bulín? Si agradezco más, bueno, ¡ay, bobos! Está complicado. Es difícil, me la pusiste. Me quedé así, ¡ay, bobos! Qué difícil, me la pusiste ahí. Me la pusiste en China, ahí. Carvajal, tú, diablo, Carvajal. Germán. 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 Tú estudiaste hasta qué grado, primaria, llegaste a hacer bachiller, ¿qué? Yo no llegué a ningún curso, yo tengo problemas de aprendizaje. Pero tú te desenvuelves muy bien. ¿El qué? Te desenvuelves muy bien. Sí. Tú hablas correctamente, todo. Yo te vuelvo bien. Pero ¿nunca fuiste a la escuela? Sí, yo fui a la escuela. Pero ¿hasta qué curso llegaste? No llegué a ningún curso. ¿Cómo que no? Porque tengo demasiado problemas de aprendizaje psicológico. ¿A primero, en la segunda, en la tercero, nada de eso llegaste? A nada de eso. ¿Y cuántos años duraste la escuela? ¿Cuántos años duré? Sí. El bar a mí apuntó a los siete años de escuela. ¿Y saliste a qué edad? Salí. Espérate, tranquilo. A los siete años, déjame ver. Sí, ¿a qué edad saliste? A los catorce años, salí. Entonces, volvemos al kinder. Ajá. Primero año, segundo, tercero, cuarto, quinto. Por lo menos un cuarto curso hizo ella. Sexto. Sí. ¿Verdad? Como un sexto curso, ¿verdad? Un sexto curso, sí. ¿Qué tú aprendiste en el curso? Ahí hay el básico. Aprendí A, E, I, O, U. Las vocales. A, E, I, O, U. Claro. Es la vocale. Más que tú. Es así, es así. Eso te lo enseñaron cuando tenía soledita. Lo enseñaron, te lo hiciste algo. Claro, sí. Te lo enseñaron, chiquito, ¿verdad? Una vecina mía, me enseñaban. Sabía mucho ella, sabía leer. Ok. O sea, te lo enseñaban. ¿Qué más te enseñaron? ¿Qué más te enseñaron? ¿Qué más te enseñaron? Me enseñaban sapo, suma, risa, risa, riso. Te enseñaron las palabras. Me enseñaron las palabras del libro Nacho. Sí. Nacho. 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 Del libro Nacho. Y cuando tú estabas en el colegio, tú hacías actividades, tú jugabas y eso. ¿Qué juego tú recuerdas que tú hacías y que te gustaban? Eso hace muchísimo. Sí. No me acuerdo. No te acuerdas de nada. No te acuerdas de nada de eso. ¿Te gustaría retomar la escuela, Germán? ¿Y para qué? No, pero ¿para qué vas a retomar la escuela? ¿Te gustaría retomar la escuela, Germán? ¿Para qué? Si me tomaría. Si te gustaría retomar la escuela. Volver a la escuela. Sí, me gustaría. ¿Pero a buscar qué? Aprender. Pero me gustaría ir a la escuela especial. Ah. Que me enseñan bien. Ok. ¿Qué tú sabes de historia dominicana? ¿Nada? ¿Historia dominicana? Ajá, nada, nada. No sé nada. ¿Nada, nada? No. ¿Rujillo? ¿Quién fue? ¿Nada de eso? 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 Yo sé de Duarte, Sanchi y Mella. ¿Quiénes son ellos? Los tres padres de la patria. ¡Ey! ¡Ah! ¿Pero estoy hablando? Claro. ¿Y por qué te aplaudes tú mismo? Claro, para que te aplaudes yo también. Claro. Te aplaudes yo también. Claro. Germán, tú hablaste de muchos momentos bonitos que te pasaron, que llegaste a las redes, pero también hay momentos tristes que te hacen como llorar, que te hacen sentir mal. ¿Tú recuerdas algún momento que tú dices, yo no quise pasar por ese momento? ¿Algo que te dolió? ¿Algo que te hizo llorar? El momento más complicado para él, el más difícil. Cuando limpiaba zapatos. No, tú limpias zapatos. Sí. Tú limpias zapatos, Germán. Y andaba con ropa fea, todo sucia. Ah, ok. Eso te hacía sentir mal. Sí. Pero tú limpias zapatos todavía, ¿no? Sí, yo limpio todavía. ¿Por qué te habló el tiempo pasado, entonces? Porque ya te viste mejor, ¿verdad? Ya me veo mejor ahora. No, después de entrevista, ¿no? ¿Verdad, señores? Sí. ¿Eh? Mira, Carmen te trata muy bien, te cuida. Hay algo que tú quisieras hacer por Carmen, que tú puedes hacerlo. Y tú dices, yo quisiera regalarle esto a Carmen, o Carmen necesita esto. Algo lindo que tú quisieras hacer por Carmen, tu hermana. ¿Algo lindo? Sí. ¿Qué te gustaría hacer por ella o regalarle? Me gustaría hacer por ella que si yo viajo, llévame a ella, mi sobrinita. Y yo también. Y tú también. A Germán hay que llevar a la Colombia primero, doctor. No, no. Hay que llevar a la Colombia, sí. A Medellín. No, a Medellín. A Medellín. A Pedrillín hay que llevarlo. A Medellín. A Pedrillín. Sí, para allá mismo. A Curacao, a Panamá. A otros países. A Costa Rica. A Costa Rica, a Curacao. A Haití. Dos Haití, ¿no? Haití, ¿no? Por un Maquité. ¿No te gustaría conocer África? ¿De dónde somos nosotros los ancestros? África. Sí. Me gustaría así conocerlo. Un safari, un safari que parezca a un león, que parezca a una jirafa. Una culebra. Una culebra. Me gustaría así conocerlo. ¿Cuál es tu animal favorito? Espérate, ¿cuál es tu animal favorito, Vitaly? El tigre me gusta. ¿El tigre? ¿Y tú, Nabil? La pantera. La pantera. ¿Y tú? Leopardo. Leopardo. ¿Y Sandy, cuál es tu? El perro, el perro. ¿El perro y tú? Me gusta mucho los peces. Me gustaría tener una pecera. ¿Una pecera? Sí. Quisiera ser un pece. Para dejarme dejarme mi nariz. Yo los gatos. El gato mío, que es un vaca. A mí me gusta el galabanca. ¿Por qué la vaca? Porque da mucha leche. Pileta de leche. Pileta de leche. Saqueta de leche. Mucha leche. Leche, leche. Leche, leche. Leche, leche. Leche, leche. Leche, leche. Leche, leche. La leche. ¿Por qué tú te emocionas tanto cuando tú hablas de leche? Yo soy así que me emociono. Pero la vaca. Le gusta mucho la leche de vaca. La vaca come mucho, ¿no? Y la vaca hace mucha popó también. Tú tienes que tener un sitio muy grande para tener una vaca, ¿no? Imagínate que yo... Puedo tener un sitio muy grande, sí, para la vaca. Con una vaca donde Carmen. Ajá. Tiene que ser mascota. ¿Eh? Tú con una vaca donde Carmen. Si tú le llegas a tu hermana Carmen con una vaca, ¿qué va a pasar? Con una vaca. Ella se pone contenta, mejor para beber leche por pila. Pero algún día tú has visto una y la has ordeñado. ¿Tú le has sacado leche a una vaca? Yo he visto la vaca cuando le sacan la leche por el televisor. Ah, por el televisor. Por televisión. Sí. ¿Por qué tu programa favorito? Mi programa favorito. Ajá. Radio Show. ¿Cuál es ese? ¿Cuál Radio Show? ¿Cuál? ¿Cuál Radio Show? Hay 800. Hay dos, dos ya. Ahí hay uno, mira, que quiere competir con nosotros. No, tú verás, yo. Mi programa favorito. ¿Y cuál es el programa favorito? A los Fokkel. ¡Mira! ¡Mira! Por donde se ha ido a los Fokkel. Bien. Por donde se ha ido a los Fokkel. Ahí va. Deja que le dé a los cuartos primero. No, más él. ¡Elma, más él! ¡Elma, cuartos, cuartos! Dos mil, nada más. Por decir a los Fokkel. Sí, está bien. ¿Y qué, doctor? Pero dale más tú. ¿Eh? Dale más. Me merezco más. Una rata, dos mil. Me merezco más. He dicho muchas cosas bonitas. Él dijo que se ve más. No, no, más, más todavía, Germán. Mil más. Mil más, mil más. ¡Eso! ¿Cuánto más? Cuatro. 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 Iba a dar algo más allá atrás, pero ya te lo ganaste aquí. Mil más. ¿Qué sean cinco mil? Para que sean cinco. Para que sean cinco. Para completar, ¿verdad? No, no, está muy ching. Seis mil, mil más. Oye, señores, es un pecado la avaricia, ¿eh? Ahí está bien, Germán, ahí está bien. ¿Cómo te aprendiste a contar? ¿Cómo te aprendiste a contar? Sí, porque él no fue a la escuela. Sí, sí. ¿Cómo te aprendiste a contar? Porque tú no fuiste a la escuela. ¿Cómo te aprendiste a contar? Me enseñaron. Ajá, el dinero. ¿Tu vecina te enseñaba? Mi sobrina me enseñaba. ¿Tu sobrina? Dos por dos. Cuatro. Toma. Mil más por eso. ¿Cuatro por dos? Cuatro por dos, seis. Está ganando él. Ocho. Ocho. Doctor, no joda tanto. ¿Y cuatro más dos? Doctor, no, puña tanto. Guarda, guarda los chelitos, guarda los chelitos. Mira, ya que tú tienes ese dinerito ahí, Germán, ¿hay algún negocio que a ti te gustaría tener? ¿Tú te imaginas tú, Germán, dueño de un negocio? Ni encuentro en dechámelo. Germán, ¿eso cuarto qué lo vas a hacer, eso cuarto? Va a invertir, eso cuarto. En que lo voy a invertir. Le voy a dar a la mitad a mi hermano y voy a sortir mi limpia bota bien. Claro. Que le hacen falta materiales. ¿Qué le falta a la limpia bota? Ah, ese es un buen negocio. A la limpia bota le falta de todo casi. ¿Y cómo usted hace cuando va a un cliente a limpiar? Cuando va a un cliente a limpiar. Pues jabón con él. Porque me quedan chinchines de pata negra, chinchines marrón, y poco líquido, y poco agua y champú. Y con eso. ¿Qué maneja la red de tuya? Que es la manija. Sí. ¿Qué es la manija, sí? La manija. ¿Está aquí? ¿Está aquí o no? El internet. No, no está aquí. ¿Quién lo maneja? No. Hay que averiguar porque si se comprometen bien con Hellman, nosotros vamos a hacer que Hellman deje de limpiar zapatos, señor. Claro. Limpiar zapatos no es algo que no es... Que avergüenza. Que avergüenza. No, claro. Pero ahora en diciembre, que yo no viajé ni nada, tenía muchos cambios en el edificio rojo. Y este proyecto, que le agradecemos a la cultura, a Pedro Palermo, a Biofilia, a todo el mundo, a todas las personas involucradas, a todos los técnicos involucrados. Yo no viajé, yo no tuve vacaciones. Y yo me curé muchísimo con los videos tuyos en diciembre. Yo me puse a ver todos tus videos en diciembre. Dije, yo voy a llevar a Hellman. Yo me estoy gozando de este podcast. No sé ustedes, señor, ¿eh? Yo me lo estoy gozando. Y se aplaude. Yo sí aplaude. Dice, aplaudiste. No, yo te dije ya. Dile que tú estás feliz, que tienes que aplaudir por eso. Entonces, que aplaude, loco, este tipo, loco. Que le aplaude así, de a lo que aplaude. Estoy feliz así. Más por los 5.000, estoy más feliz todavía. Hasta por bailar, estoy ahí por los 5.000. ¿Qué tú prefieres? ¿Un Ferrari o un Sonata? ¿Un Ferrari o un Sonata? Sí. Un Ferrari. ¿Por qué? Porque el Ferrari corre mucho, tiene los frenos bien, y conduce bien. Sí. ¿Quién te dijo eso a ti? ¿Quién me lo dijo? Sí. Que yo saco las cosas aquí de la mente. Yo soy orgánico. Mira, aplausos. Pásame, pásame. Tenemos a mi hermano Robin de RM Tech. Robin de RM Tech. Aquí es Robin, aquí. ¿Dónde está Robin? Robin, te quiero. Dame un alato, ven. Pásame un alato. Vamos a darle un alato a uno de los presentes aquí, ven. Ajá, ¿dónde están al alato? ¿Dónde están? Ok. ¿Dónde está al alato? J, ¿no están ni atrás? No, no, espérate. Te lo voy a poner más fácil. Alguien que esté estudiando. Ven para acá abajo, búscamela. Oye, una persona que esté estudiando. Alguien que esté estudiando. Alguien que esté estudiando. Espera, un segundito, señores. No me diga que se roban alato ustedes aquí. ¿Aquí hay cámara? La Polo la tiene. ¿Se la roban? La mía, la mía la tiene, la mía, la mía. La mía la tiene. ¿Dónde están? ¿En el carro? Señores, ¿tú es seguridad? Uy, ya. ¿Tú no tienes boca? Y así cuidarán a uno. ¿Tú no tienes boca? Ay, ¿tú no tienes boca? ¿Tú no tienes boca? Ahí viene la láctea. Una persona que esté estudiando y necesita. Ok. Le vamos a dar un alato. Ya tú sabes. Ay, bobo ahí. Espérate, más lejos. ¿Quién está estudiando en la UAS aquí? Siéntese, por favor, un segundito. Vamos a buscar esta dinámica. Denle a Me Guto y busquen la llamada millonaria de la gente que esté en YouTube. Mira, una sola, ven. Dame una. Dame una y dale para allá. Tráeme una. Una, una, una. Una. Pasa. Ok. Un segundito, mi gente. Calma, calma. Mírenme. Mírenme. Esta computadora. Ahora, ¿qué profesión es que más te gusta a ti? ¿Qué profesión? ¿O tú admiras? Aunque yo no sepa de letra. Aunque tú no sepas de letra. ¿Qué profesión te gusta si tú admiras? Ingeniero. ¿Quién está estudiando ingeniería aquí? Si me enseñas un carnet. El carnet, el carnet. Traigo de acelerar. Corre, corre, brinca. Dale. Dale, corre. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Universidad Intec, Ingeniería Civil. Un aplauso, se lo llevó, se lo llevó. Gracias. Venga, venga, ¿está? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué fue lo que dijo? Claro, mire. Yo se lo dije. Volví el carón, mío. Oye, ¿ya lo quiere chapear? Lo iba a chapear. ¿Qué fue lo que tú le dijiste? ¿Y qué pasó? ¿Qué tú le dijiste? Callarse, calladito. ¿Qué tú le dijiste? Ya para acá, ven. ¿Qué tú le dijiste? Que me ve 400. Claro, mío. Oye, Germán. Germán, no sabes nada. Está cortando, Germán. Corta. No, por mí, mío. Eso. Ya, caben. No, por mí. No, pero ya, espérate. No, 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 no. Germán, ¿está bien? Germán, ¿por qué te gusta la ingeniería? ¿Qué hace un ingeniero? ¿Qué hace un ingeniero? ¿Qué hace un ingeniero? Arregla aviones. Ajá. Ay, mi madre. Alicópteros. Mmm, ingenieros. Cuando son ingenieros civiles, hacen las calles, construyen lo elevado. Hacen la calle, construyen lo elevado. Sí. Hacen puentes. Hacen puentes. Exacto. Me gusta, ¿verdad? Hacen cocina. Y si te llaman a ti, y si te llaman a ti que hay que construir un puente para allá, para la vega, ¿qué tú haces? Bueno, si yo trabajaba eso nunca, me quedo así, trabaja un puente. Ajá, ajá. Que yo lo quiero mucho a los Fokers. Sí, ¿por qué? Le agradezco mucho a los Fokers, porque estoy aquí ahora en las redes sociales. Ajá. Y. Te pasé 7,000 pesos. Se me va la guagua, me ayuda a ver. ¿Quién quiere hacerle unas preguntas, hermano? Busca ahí, por favor. Isaac. Isaac. Aquí, aquí. ¿Dónde está Isaac? ¿Dónde está Isaac? Isaac. Sí, pero hay alguien que se escucha como un tontón ahí, en el público. Vamos, Isaac. Pregunta para Germán o Ale. Pregunta para Germán, vamos. Escucha a Germán aquí, ponte esto, vamos. Ok, una pregunta para Germán. Sí. ¿Qué tú crees de la juventud actualmente y de la juventud que fue tu generación? La diferencia entre la juventud de hoy y la juventud de tu generación. De mi generación. Sí. ¿Cómo eran los jóvenes de antes y cómo son los jóvenes de ahora? Los jóvenes de ahora están en la delincuencia, fumando droga, atracando. Sí. ¿Y los jóvenes de antes cómo eran? Los jóvenes de antes eran humildes, compartían. Si bebían, si bebían, si bebían cerveza, compartían la cerveza y lo que se comieran. Ahora no. Y se tenían cariño, ahora no. Ahora se la toman solo. Ahora se la toman solo, hacen todo solo, para que nadie le pida. Germán, una cosa. ¿Qué tú piensas de la tecnología, las redes sociales? Han sido una bendición. Estamos aquí gracias al poder del Internet, a todos. Le agradezco mucho. Muchas saludos a ustedes. Pero al mismo tiempo, un ejemplo, vemos como los niños no pueden comer sin una tablet, como en una mesa. La gente está más atenta al teléfono que a compartir. Obligatoriamente, si tú no publicas lo que estás comiendo, no te cae bien la comida. Si tú no publicas que te pusieron un suero, no te sanas. ¿Qué tú crees de las redes sociales, hermano? Tú que viviste en época que no había redes. Yo creo de las redes sociales muchas cosas bien. Ajá. Que en las redes sociales uno se divierte. Sí. ¿Y lo malo qué? ¿Y lo malo de las redes? ¿Lo malo de las redes? Sí. Las redes no tienen a malo. ¿Que no? ¿No? Sí. ¿Para él no? ¿Para mí no? ¿Por qué no tengo celular, me imagino? ¿Por qué no tengo celular? Sí. Porque yo no sé utilizar celular. Hay que enseñarme. Ok. Las redes tienen sus cosas. La gente difama por ahí. La gente se ríe mucho en las redes sociales. También hay unos grupos de Telegram por ahí que mandan muchas vainas raras, difaman, te hacen pasar por ti. Dicen muchas mentiras. De ti han dicho mentiras. No hay cosas que tú has visto en las redes sociales que han hablado de ti. A ti te ha gustado. Malagradecido, dijeron una vez en las redes sociales. Esos son ellos por decirlo en Gualeg, que yo soy malagradecido. Pero yo agradezco la cosa. ¿Cuál es la mayor mentira que se ha dicho de Germán Gualeg? Eso eran mayores mentiras que han dicho de mí, sí. ¿Por qué lo decían, Emma? ¿Por qué lo decían? ¿Cuál es la mayor mentira? Es que yo hablaba de Carvajal. Yo nunca he hablado de Carvajal ni Guablán. Porque tú eres agradecido. Porque yo soy agradecido, sí. ¿Qué más? ¿Y dónde era la que decían eso? En Gualeg, allá donde yo vivo. ¿La gente te quiere por donde tú vives? ¿Por la zona? Me quieren, sí me quieren. Pero mucha gente se puso contenta cuando tú caíste y volviste para atrás, ¿verdad no? Me decían, Germán, este fue la fama. ¿Y te quieren? Ya tú no eres nadie, Germán. ¿Y te quieren? Y yo le decía a ellos, la muerte de Dios, yo vuelvo con Dios, otra vez a la red. Y mira qué fácil volví. ¿Cómo es? Germán. Nunca me quité. Pará, me quité. Mira, tú siempre mencionas a Dios, Germán. Si hay algo que tú puedas pedirle a Dios en este momento, que tú digas, yo te voy a conceder algo. Y tú le dices, papá Dios, por favor, ayúdame con esto. ¿Qué sería? Un deseo a papá Dios. ¿Un deseo? Sí. Un apartamento. Ah, bien. ¿A quién tú vas a llevar a vivir a ese apartamento, Germán? ¿Quién va a vivir en ese apartamento? Hay tres habitaciones nada más. ¿Quién se queda afuera? ¿Tres habitaciones? ¿Y quién se queda afuera? Reparte las habitaciones. Y una es tuya, quedando. Quedando. ¿Quién es tuya? ¿Cómo es? ¿Quién viviría ahí, Germán? El apartamento tiene tres habitaciones. En una, Batú. En las otras dos, ¿quiénes van? Sabiendo que está tu hermana, tu hermano. La sobrina. Sobrina. Y yo. Carvajal. ¿Está todo el mundo? No. Carvajal no vive con ellos. Carvajal no vive allá. ¿A quién tú te llevas a vivir contigo en el apartamento? Yo me llevo a mi sobrina. ¿A eso fue a cama? Yo me llevo a todo el mundo, dime. A mi hermana. Es de dos habitaciones. De tres. De tres. Pero ya tú tienes. Yo. Ajá, claro. Ya. Ya. ¿Y tu hermano? Mi hermano. Ajá. Mi hermano se va durmiendo en mi casa donde yo vivo. Se queda en la casa vieja. Tú te dejas la casa vieja. Tú te dejas la casa vieja. Te dejo la casa vieja a mi hermana, está durmiendo ahí. ¿Te gustan las navidades de ahora? ¿O son mejores, eran mejores las navidades de antes? Todas las navidades son iguales porque son por Dios las navidades y mi Señor Jesucristo. Hay mucha gente que utiliza a Dios de relajo para ganar adeptos, apelan a Dios y a la patria. ¿Qué tú piensas de esa gente que apela a Dios todo el tiempo? Que apela a Dios. Sí. Esa gente así dio la castiga, que apelan a Dios. Dios le manda muchos castigos. ¿Cómo? ¿Cuál es el castigo más letal que manda Dios? Tirado en una cama. Sí. Sí, una enfermedad. Una enfermedad incurable hasta que se muera. Sí. Como el que quiso vender generación. ¡Ey! El que quiso vender generación. ¡No, no! ¿Cómo es? ¡No! ¡No, no! ¡No, no! Un divarejo que se me mete. Por estar de corita. Por estar de corita, el divarejo. Mírame. Buenísimo. ¿Tú has ido a Blumor? A Blumor nunca. Yo ni lo conozco, a Blumor. Yo ni sé qué es Blumor. ¿A qué centro comercial tú has ido aquí? ¿A qué plaza? ¿A qué plaza? ¿A qué plaza? ¿A qué plaza? Plaza del Pollo. La Plaza del Pollo. No, no, no. ¿Tú has ido a...? ¿A qué tienda donde tú vas a comer? Zambil, Zambil, Zambil. No, la zona oriental. Megacentro. Megacentro. Ah, Megacentro. ¿Cuál es Megacentro? Sí. Eso es para lo que ustedes vean, señores, que vivimos en un país con muchísimas realidades diferentes. Él nunca ha ido a Blumor. Eso queda aquí en la Chulchil. Hay que llevarlo a Chibuya, doctor, a Hellman. Llevalo. Hay un con con que vale 1.500 pesos. Un con 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 huevo. ¿Tú pagas 1.500 pesos un con con huevo? 1.500 pesos por un con con huevo. Y loco. Oye, ahora. Sí. Es especial. ¿Te va a gustar? Salseado. Salseado. Salseado, sí. 1.500. Y unos huevos de paco. Hay huevos. ¿Qué tú haces con 1.500? ¿Qué tú comes con 1.500? ¿Con 1.500? ¿Qué yo como? Un pica pollo. Allá en el barrio, por ejemplo. ¿Qué tú comes con 1.500? Un pica pollo. Ajá. Yo como pica pollo. Sí, pero hay que darse vida un día. Claro, hay que darse vida un día. ¿Qué? ¿No puede dar 1.500? Lo más caro. Yo lo llevé a este y le enseñé eso. No salía de ahí. No, no salía de ahí. No, no salía de ahí. No, no salía de ahí. ¿Qué tú quisieras comer? ¿Qué tú quisieras probar? ¿Qué tú viste en la televisión así? ¿Qué tú viste? ¿Qué tú dices? Ay, yo quiero comer eso. ¿Qué tú has visto en estos días? ¿Qué te gusta? ¿Qué tú quisieras comer? ¿Qué tú nunca has comido? Sí. ¿Tú he visto? ¿Quiere un que he comido? Ajá. Tú no lo has comido, lo quieres probar, lo viste. Y te llenó los ojos. ¡Wow! ¡Qué rico se ve eso! Lo quiero comer. Sí. Ya tú sabes. Tiene que haber un monitor por ahí o algo. ¿Lo has comido langota? ¿Langota? Sí. ¿No has comido langota nunca? ¿Y no te gustaría comer langota? Me gustaría comer langota. ¿Tú sabes que tú eres alérgico a los maricos? ¿Tú has comido maricos antes? Camarones, lambí, cosas así. ¿Tú has comido eso antes? ¿Tú qué has comido nada de eso antes? Germán, lo más caro que te has comido es que ese muchacho tiene que pagarlo completo. Lo más caro que te has comido es que has sido lo más caro. ¿Qué es lo más caro que te has comido? Churrasco. Lo más caro. Sí. He comido pescado. Lambí. Ah, no. Está bien. Lambí. Lambí, lo más caro. Lambí. Me lo he comido con yuca. Lambí está con yuca. Pero dice que el Lambí pone el plátano así, Dick. El Lambí. Sí. A mí me lo deja muerto. Me lo doy galleti, más galleti. No se pone galletero. Siempre durmiendo con un sueño para abajo. ¿Tu canción preferida cuál es? Porque tú eres salsero. Mi canción favorita. ¿Tú eres salsero? Sí, es salsero. Claro. No, yo no soy salsero. ¿Tú eres salsero? Juanito Alimaña. Esa. Juanito Alimaña. Juanito Alimaña. Esa es una maña. Hermalín está arriba y siempre se alinea con el que está arriba. Aunque a medio fondo le robó su plata, todo lo comentan. Nadie lo delata. Y aunque a todo el mundo le robó la plata, todo lo comentan, nadie lo delata. Oye, viene y el consulado se equivoca contigo. Y le doy una visa. Y te doy una visa. Y te doy un visado. El primer lugar que te encantaría visitar es de Nueva York. Todo dominicano quiere ir a Nueva York, señores. Y es una cultura inducida por las películas. Juan Alón, La Vaina, El Balotero. Nueva York. ¿Dónde te gustaría visitar? Si te dan 24 horas de visa. 24. Tienes que devolverte para atrás. Me gustaría visitar en Alón. ¿Eh? ¿Qué Alón? En Alón. ¿Qué es eso? ¿No dijiste Alón? Juan Alón. Juan Alón. Es una película. Ah, es una película. Sí. Mi pobre angelito. Ay, Dios, que divareo. ¿Qué parte de Nueva York? Tienes que ayudarlo. Tienes que ayudarlo porque no lo sabes. Alón es solo. Juan Alón. Se llama Mi Pobre Angelito. Mi pobre angelito se llama a la película. Ya. ¿Cuál es tu película favorita? Vamos a soltar eso de Nueva York. Mi película favorita. Sí, ¿cuál es? Rumina. ¿Cuál es? Esa. Rumina. Rumina. ¿Cuál es esa Rumina? No lo veo. No lo veo. Para que le explique, ¿cuál es esa? Es una serie. Una novela. ¿Cuál es esa Germán? Rumina es. La que tengo una bicicleta calibrándola. ¿Cuál es esa, señor? Esa es Rumina. ¿Cuál es esa? Es colombiana. Es una peli. Es una peli. Es una peli. Rumina la colombiana. ¿Y anda qué? ¿Es una bicicleta? Ella está en una bicicleta calibrándola. Ajá. Porque le están atrás con pistola, para matarla. Y ella se desaparece y después vuelve. En una bicicleta. Una bicicleta. ¿Y por qué nunca la matan? Porque ella se va de una vez que ve a los policías. ¿Y qué ella hace para que los policías andan atrás de ella? ¿Qué ella hace? Sí. Ella es ladrona. Se robó algo para andar huyendo. Mató a alguien. ¿Qué hace ella? ¿Qué hace ella? ¿A qué se dedica? Ella es... Ah, guau. ¿Y te gusta los... No, es un... Sí, no. Ay, padre. Eso es lo que tú ves. Eso es lo que tú ves. Qué vergüenza. Guau. 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 ¿Hay otra película que te guste? ¿Otra, otra, otra película que tú hayas visto? ¿Tu actor preferido, actor? Yo veo... Ah, yo veo el show del mediodía. Ajá. A la doce. ¿A Iván Ruiz? Sí. El show del mediodía a la doce. Sí. ¿La telerealidad? Sí. El show del mediodía, los que dan... Eso, al mediodía. En el nueve, sí. En el nueve. Es lo mismo, Germán. Mira, ¿nunca están atracados a ti? No, nunca. Gracias. Gracias a Dios. Ok. ¿Y tú no comiste? No. Dios, líbrame y acompáñame de esto. ¿Y te han pasado así un todo aquí? Tú dale. No, nunca. Pero tú te hagas tu romito, tu romito así y tu cervecita. No puedo beber, sufro de los nervios. Ah, ok. Yo veo que te apira de 200 para los nervios y listo de 300. Pero tú llegaste a tomar alcohol en algún momento. ¿Tú tomabas? No, nunca. ¿Nunca? No. Él toma medicamentos y no lo puede ligar con alcohol. ¿No es eso? No, sí. No, verdad. No puede beber. No. No es eso. Me han brindado trago de romo y de cerveza. Yo le digo que no, que yo sufro de los nervios. Ok. ¿Y qué tentación te ha llamado así? Concho, y tú le echas para atrás. ¿Por alguna tentación de algo que te ha llamado? Atención. ¿A la atención? Sí, a ti. Algo que tú quieres hacer, pero tú sabes que eso es malo. Que no puedes hacerlo. Yo he echado para atrás y una vez no lo hago. ¿Con qué? ¿Qué tentación qué? El bebé cerveza, el bebé romo. Pero hay en el cuadro. Y eso. Hay en el cuadro. ¿Por qué? Él hace house. Él ha hecho house con Carvajal. Y cuando tú, perdón, cuando tú haces los house, te dan romo. Entonces Carvajal se metía a los romos de este. El robo mío. Sí. Yo era un que bebido. Pero entonces a Carvajal le daban romo para tuyo. Los muchachos bebían. Y cuando tú vas a los shows, ¿qué tú tomas en los shows, por ejemplo, en la hipoteca? Los shows. Gaito era el rojo. Y Carvajal su romito. Carvajal su cerveza, su cerveza nada más. ¿Tú no extrañas a Carvajal? Sí. ¿Tú lo has llamado? Carvajal tenía una tienda por el quinto. ¿Ustedes hablan? Él te da consejos. Sí. Si él tiene una tienda es lo que tiene que darle ropa. Es verdad. Carvajal no te va a dar pinta. Él me dio un tenis, un pantalón, una gorra y un poroche. Me dio la pinta completa. Germán, un mensaje final a ese público que vino aquí a verte. Que ya publicamos el enlace en la etiquetera y ya se soldaron. También soldado mañana. Gracias a Dios. Vengan todos mañana. Un mensaje final a todo mi público que se cuide cuando se vayan. ¿Cómo así? Claro, que se cuiden. ¿Van para la calle? ¿Cómo así? Cuando se vayan de aquí. Ah, cuando se vayan. En el estudio, cuando se vayan. Ah, porque cuando se vayan. Yo escuché, bañan. Pero dale un consejo más profundo. Profundo, vamos. Doctor. A mis seguidores les pido que vayan a la iglesia y que no tengan mucho en la calle, que hay muchos problemas en la calle y que se cuiden. Eso. Eso. Amén. Un aplauso, señores. A Germán. A Germán. Que le hagan me gusta, comenten. Esto es lo Fox Radio Show. Show.